Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 118 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ender y Sajika. Una mujer toca a su puerta y cuando Kaner abre, vemos que esta mujer es Nurgul, una de las mujeres con las que Ender y Sajika estaban en prisión. Nurgul entra y las saluda. Ella les dice que les hacía mucha falta y está allí porque acaba de salir de prisión y no tiene a dónde más ir que con ellas. Espera que tengan un lugar en donde pueda dormir. Sajika le dice que lamentablemente no tienen más camas ni lugares para alguien más, así que tendrá que irse. Nurgul les pide que le presten el baño y Ender le dice a Sajika que por ahora dejarán que se quede y le mostrarán lo miserables que son para que huya y no las moleste. En la noche, las tres están cenando y Ender le dice a Nurgul que ellas perdieron todo y como puede ver su situación económica no es la mejor. Sajika también dice que si quiere vivir en medio de lujos, entonces debería mejor ir a ver a Yildiz. Ella sí está viviendo en una mansión y tiene habitaciones de sobra. Nurgul emocionada dice que eso no lo sabía e irá a verla en la mañana. Sajika y Ender sonríen. Al día siguiente, ellas envían a Nurgul directamente a casa de Yildiz y después se enteran de que Kansu va a ir a un restaurante con Mahmud ya que él la ha invitado. Ender y Sajika aprovechan esto para llegar al mismo restaurante, hacer de cuenta que no conocen a Kansu y pedirle un momento para hablar a solas con Mahmud. Él les pregunta qué necesitan y Ender le pregunta si sabía que el señor Hassan Ali es el asesino de su padre, quien poseía un terreno que no quería vender y que coincidencialmente es en donde ahora está construido uno de los centros comerciales a nombre de Hassan. Después de que su padre murió, su madre vendió el terreno, lo cual suena un poco extraño. Mahmud no les cree y les ordena que por su bien lo dejen de seguir y lo dejen en paz. Sajika dice que al parecer teme escuchar la verdad, así que mejor se irán. Antes de irse, Ender le dice que si tiene alguna duda sobre el tema puede contactarlas en cualquier momento. Ellas le contarán todo lo que saben. Mahmud se queda pensando. Cuando Kansu regresa, él le cuenta lo que Ender y Sajika le dijeron y Kansu hace que su duda crezca aún más, diciéndole que si ellas aseguraron algo tan grave, es porque alguna evidencia tendrán. De todas formas, será mejor que no le diga nada de esto al señor Hassan Ali, pues es un hombre mayor y un tema así podría lastimarlo mucho. Mahmud no sabe qué pensar ahora. Por su parte, Nurgul ha ido a casa de Yildiz, pero por obvias razones no ha sido bien recibida, y Yildiz se ha tenido que encargar de esto. Ella la lleva a casa de Sera y le pide el favor de que la tenga allí como empleada por un tiempo, mientras busca la manera de deshacerse de ella. Solo deberá explicárselo a Mert. Sera dice que está bien. En la mansión, cuando Yildiz regresa a casa, comienza a sentirse mal con un fuerte dolor de estómago. Al principio, Yagatay no le cree, pero después dice que llamará a un médico. Yildiz es recostada en la cama y el médico después de revisarla y hacerle algunas preguntas, le dice que ha estado bajo muchas situaciones de estrés y lo que está sufriendo son espasmos estomacales. Si no deja de estresarse, entonces puede volverse peor o incluso crónico. Yildiz le pregunta a Yagatay si ahora sí le cree y él se disculpa. Luego de unas horas, Yagatay va a revisarla y le pregunta si necesita algo. Yildiz responde que lo único que quiere es estar una hora con él a solas y descansando. Yagatay se recuesta y la abraza. Yildiz le pide que por favor olviden todos los problemas que han tenido y él besa su cabeza. Ellos buscan que las cosas mejoren. A la mañana siguiente, Feride sube a la habitación de Yildiz para ver cómo sigue y ella responde que mucho mejor. Aysel llega corriendo y le pide a Yildiz que baje rápidamente pues la necesita. Yildiz se da cuenta de que Nurgul ha regresado, ya que Zera se metió en problemas con Mert por su culpa. Ella le pide que se vaya a otro lugar o que regrese con Ender, pero Nurgul responde que eso no pasará. Ella quiere tener la misma vida lujosa que ella y si no le da lo que le pide, entonces irá a cada canal de televisión a hablar sobre los días de Yildiz en prisión. Yildiz le pide que no lo haga y llegan al acuerdo de hacer lo que Nurgul quiera a cambio de su silencio. Yildiz llama a Caner y le dice que irá a ver a Ender por cuestión de vida o muerte. Yildiz va a casa de Ender y le comunica el problema que tienen en común llamado Nurgul. Deben invitarla a cenar y a comprar ropa. Todas deben hacer caso y las tres llevan a Nurgul a comprar un lindo vestido para después llevarla a un lujoso restaurante. El problema es que una amiga de Yildiz se sienta en la misma mesa y Nurgul roba su billetera sin que ninguna se dé cuenta. Después de terminar, todas se despiden y regresan a sus vidas. Poco después, vemos que el esposo de la amiga de Yildiz llega a la oficina de Hassan Ali y le dice que debe comunicarle algo muy desagradable. Ayer su esposa cenó con Yildiz y otras amigas. Lo que pasa es que una de esas amigas robó la cartera de su esposa y le parece un asunto muy delicado. Se lo quería comentar antes de poner el denuncio con la policía. Hassan Ali promete que hablará con Yildiz para que mida sus amistades y oculta su enojo con ella. En la noche, él va directamente a casa de Yagatay y junto con su hijo interrogan a Yildiz sobre lo que ocurrió. Hassan le grita y le dice que ha quedado en ridículo y ha sido humillado cuando su amigo fue a reclamarle por el robo. Yildiz intenta explicarles cómo Nurgul las había chantajeado y el por qué le compraron cosas, pero Hassan dice que si vuelve a verla cerca de Enderoságica, entonces estará en verdaderos problemas. Yagatay y Yildiz suben. En su habitación, ellos siguen discutiendo hasta que Yagatay le dice a su esposa que ya no puede más y le pide el divorcio. La ama, pero no puede seguir soportando esto. Esperará un mes y luego comenzará con el proceso. Yildiz se siente realmente mal y sus ojos se llenan de lágrimas. Luego de unas horas más tarde en la noche, Yildiz intenta llamar a Yagatay, pero él no le contesta. Entonces Yildiz llama a Kansu para preguntarle si tal vez Yagatay está en casa de Hassan Ali, pero Kansu responde que no y le pregunta si pasó algo malo. Yildiz le comenta lo sucedido y Kansu triste responde que seguro se arreglarán pues sabe que se aman. Yildiz le agradece y cuelga la llamada. Kansu dice que esto significa que Yagatay necesita a una mujer que lo consuele en este momento. Ella lo llama y se muestra preocupada. Luego le pide su ubicación. Se pone su mejor traje y se va muy hermosa a ver a Yagatay, quien está en un bar tomando alcohol. Ella llega y le dice que puede escucharlo si desea. Yagatay se lo agradece y comienza a pedir más licor. Cuando él se siente mareado y Kansu lo ve ebrio, ella le dice que se encargará de llevarlo a casa y a su habitación. Kansu pide la cuenta y Yagatay acepta su ayuda. Ella lo lleva a casa y lo deja sobre la cama para después sonreír levemente. Al día siguiente vemos que Yagatay despierta y a su lado está Kansu. Los dos están desnudos y él está completamente sorprendido. Yagatay le pregunta qué es lo que pasó y por qué está allí. Kansu finge llorar y le pregunta si no se acuerda de todo lo que le prometió anoche. Le dijo que su matrimonio se había acabado y que se había enamorado de ella a primera vista cuando fueron a cenar todos juntos. No puede creer que haya creído en sus palabras. Yagatay no recuerda que nada de eso haya pasado pero sabe que estaba muy ebrio. Él se disculpa y le dice que realmente ama a Yildiz. Ella le pide que se vaya y una vez que lo hace Kansu ríe. El capítulo termina con Yagatay. Después de que él y Kansu están listos, Yagatay le pide que esto quede en el olvido. Él ama a Yildiz y no quiere tener problemas. Kansu responde que lo tiene claro y se va. Yagatay encuentra en su teléfono 37 llamadas perdidas de Yildiz. Él la llama y le pide que no se preocupe, está bien, y pasó la noche en un hotel. Yildiz le dice que estaba muy preocupada y él responde que irá a la casa ahora para hablar. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. 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 Gracias.